La mejor bailarina solista del mundo. Oye, oye, hay demasiadas bailarinas para eso. Hoy hay una edición en Mariana Grajales. Aquí hay una danesa, noruega, no sé, chicos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Una rubia alta ella que quiere hacer un show aquí en La Habana. Y yo quiero estar ahí. ¿Embúyate? Verdadero bailarín, hay que estar aquí en La Habana. Necesitamos futuro. ¿No te gustaría? Bailar en los grandes teatros del mundo. I certainly did not talk about the ensemble. They were moving full speed into a crisis. Vamos a esperar un interés, excepto el baño en la cabeza. Chicos, somos bailarines. Por eso somos los mejores bailarines del mundo, compadre. Por fiesta. Chicos, yo no estoy bien. Chicos, yo no veo la corona, ¿no? ¡Qué corona! ¡No se va, no! ¡Nunca le pegado una mujer! No te pongas así, ya vendrán otra parte, tú vas a ver. Oh, I'm not getting younger. But you look good. Oh, jeez. They're possibly some of the greatest dancers that I've ever worked with. Todo deberíamos estar felices de formar parte de este proyecto. Es algo diferente. No te pongas así, ya vendrán otra parte.